Bueno, pues soy Alejandra, Alejandra Barrio, y a día de hoy estoy liderando Jai Ocio, que es una empresa dedicada a organizar excursiones para colegios, en Madrid. De momento, el día de mañana seguramente que podamos también expandirnos. Bueno, pues la idea surge a raíz de que vemos que los profesores tienen mucha carga en su día a día. Entonces, bueno, nosotros teníamos experiencia en el sector turístico y en el sector de transporte y decidimos un poco replicar el modelo que teníamos de negocio, de organización de paquetes para viajes turísticos con transporte para los colegios. Entonces, queremos liberar, por un lado, de carga a los profesores y por otro lado también vimos la oportunidad de ofrecer actividades que complementasen el proyecto educativo que tenían los colegios actualmente. Entonces, bueno, ofrecemos desde actividades que a lo mejor son más innovadoras, como pueden ser talleres de inteligencia artificial, robótica, fake news, como también actividades que toquen un poco más el oficio, oficios antiguos, como puede ser ordeñar cabras o ir a una antigua fábrica de chocolate... Bueno, pues infinidad de actividades que realmente creemos necesarias porque al fin y al cabo los alumnos están todo el día dentro de las aulas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es sacarles de las aulas y ofrecerles actividades que en el día a día, pues a lo mejor los coles, dentro de su programa, pues no pueden ofrecérselas. Bueno, yo estoy ahora mismo liderando Jai Ocio y luego tengo a mi compañera Irene que es responsable en comunicación y en redes sociales. Y, bueno, francamente hablando, hacemos las dos absolutamente de todo. Es cierto que pertenecemos a un paraguas, que es una empresa que se llama Vist, que desde ahí, pues bueno, está mi padre, está la sociedad de mi padre y el equipo que ellos tienen. Entonces, bueno, nosotras lideramos y tomamos nuestras decisiones, pero contamos también con un equipo experimentado que nos va guiando, ¿no? Porque, bueno, nosotras tenemos 26 años, también somos inexpertas en este mundo. Yo me he dedicado a otros temas totalmente diferentes y, bueno, aprendemos, nos damos golpes, pero ahí vamos surfeando las mareas. Yo estudié Derecho, luego vi que el Derecho me servía para todo, pero también me agobiaba porque todo era Derecho de tal, Derecho de cual. Y entonces, bueno, dije, pues ¿por qué no me meto en el mundo de la comunicación? Estudié comunicación y reputación empresarial y ya estando en la comunicación dije, bueno, pues ahora quiero contribuir a un mundo mejor, pues ¿qué hago? Pues me voy a una consultora de sostenibilidad y entonces acabé en sostenibilidad. Estando en sostenibilidad dos años y medio, digo, bueno, pues ¿ahora qué hago? Pues ahora voy a organizar excursiones para colegios. Entonces, bueno, vamos aquí agarrándonos a las diferentes circunstancias que nos va poniendo la vida. Pero bueno, yo creo que también el hecho de tocar diferentes palos y de tomar tus propias decisiones te hace tu propio camino y te hace hacer un camino muy enriquecedor. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es tenemos a nuestros proveedores de actividades que seleccionamos, porque realmente creamos que aporten valor a la educación de los niños. Tenemos a nuestros socios de transporte y entonces, bueno, toda esa gestión, desde que conectamos con el colegio hasta que les gestionamos toda la actividad, hasta que llega la actividad, pues hay, entre medias, hay unos gastos de gestión y luego también hay unos precios competitivos a nivel de transporte, porque nuestros socios son una empresa de transporte y luego con nuestros socios proveedores que también nos ofrecen el hecho de poner a disposición o tener una plataforma como tenemos nosotros con diferentes actividades, pues hace que les quitemos, que les consigamos clientes, que les quitemos carga y de ahí nosotros sacamos nuestro dinerillo. Bueno, como buenamente podemos, es cierto que eso, acabamos de empezar, estamos luchando, estamos afianzando el mercado, estamos creando nuevos clientes, estamos creando marca, entonces vamos, pues, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, pero bueno, con mucha previsión de crecimiento y porque, bueno, porque vemos que también nuestro modelo de negocio funciona. Pues hoy en día, o sea, es cierto que hay mucha diferencia entre el año pasado y este año, porque, bueno, el año pasado no había una persona al 100% dedicada a Hayocio y ahora actualmente hay dos, lo que nos permite realizar más acciones, tanto acciones comerciales como dar un servicio más personalizado a nuestros clientes, como que vuelvan, que sean clientes recurrentes, que nos recomienden a otros cursos o incluso a otros colegios. Entonces, bueno, estamos en alrededor 150 de actividades al año y ahora de media estamos teniendo entre 20 y 25 excursiones al mes. Pues mi actividad favorita, es verdad que hay una que vamos a una ganadería, entonces es una ganadería y quesería. Entonces, por un lado, vemos cómo se ordeñan las cabras, la leche de las cabras y luego se ve cómo se hace el queso. Entonces, esa actividad me parece muy interesante porque, bueno, a día de hoy los niños no están acostumbrados, ¿no? Están muy estimulados con muchísimas actividades, pero tampoco se les saca tanto a zonas más, a lo mejor, más rurales o a ver aquellos oficios que son más tradicionales. Entonces, es cierto que a mí me parece interesante, es una excursión que también funciona muy bien. Y, bueno, podría ser de mis favoritas. Me gustan todas, evidentemente, ¿qué voy a decir? Pero, bueno, yo creo que esa es una de las que más, no sé, a nosotros nos gusta mucho porque luego coges ahí a los cabritos, estás con ellos, ves, pues bueno, les ordeñas y la verdad es que es muy interesante. Creer en algo, creer en un negocio y elegir el camino que quieres tomar. Obviamente con obstáculos y obviamente a veces te equivocas y cambias de camino, pero siempre sabiendo cuál es tu propósito, cuál es tu fin y poder seguirlo y, bueno, hasta el fin conseguirlo y crear algo sólido que realmente contribuya a un mundo mejor, que es un poco el objetivo que nosotros tenemos a través de High Ocio y a través de poder meternos ahí un poco en la educación de los coles. Bueno, Impact Hub, bueno, yo lo conocí porque cuando decidí tomar la decisión de salirme del mundo de la consultoría y empezar este negocio familiar, una de las cosas que yo pensaba es como, joder, como me quedé en casa todo el día, a lo mejor me come la casa. Entonces entiendo y he escuchado que hay lugares que se llaman co-workings donde va gente que emprende o va gente con diferentes negocios o que su empresa está ubicada en otro lugar y ahí pueden trabajar y por lo menos ven caras, salen, saludan, conocen a gente. Y entonces me dediqué toda una mañana a recorrerme todos los co-workings de Madrid. Realmente a lo mejor me recorrí siete co-workings, salí muy desilusionada diciendo, madre mía, ¿por qué no me encaja? ¿Por qué con ninguno conecto? Porque además encima yo creo mucho eso en las conexiones, en lo que me transmite la gente, soy una persona muy sociable y a mí pues si de repente encuentro personas que me transmiten esa confianza, yo a por ello. Y entonces entré ya a las tres de la tarde, muerta de reventar, de visitar co-workings, entré en el de Barceló y dije, mira, última oportunidad, entro y si no me gusta ya me busco una solución. Y entonces entré y Impact Hub colabora con una revista que se llama Epic, que a mí me encanta. Y entonces literalmente llegué, vi las revistas y dije, uff, buenas vibras, buenas vibras. Y entonces nada, llegué, vi a los hosts, me transmitieron muchísima confianza, me gustó mucho los eventos que hacían, los desayunos, el poder crear espacios donde poder presentar tu negocio, conocer a gente, actividades, que a lo mejor sí que me faltaban, en los que vi, seguramente que haya otros que los tengan, pero en los que vi, bueno, sí que sentí un poco esa carencia. Y entonces dije, mira, última oportunidad, tres de la tarde, tienen las revistas que a mí más me gustan, así que a por ello, que seguro que es una buena decisión y creemos que lo ha sido, creemos que lo ha sido. Pues la verdad que lo veo con actividades, o sea, lo veo nosotros, o sea, yo creo que cuando empiezas vas tocando un poco todos los palos, para ver un poco cuál es el que realmente funciona. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando más focalizados estamos y cuando más nos centramos en nuestros clientes y en nuestras necesidades, mejor funciona. Entonces yo lo que veo es, yo veo high ocio con actividades cuidadas, con actividades con una calidad muy, muy, muy alta, con unos objetivos que cumplan con los objetivos tanto a nivel educativo que tengan desde las instituciones públicas como a nivel de colegio, de manera individual. Entonces actividades cuidadas que realmente complementen a la educación de los colegios y que pueda llegar a muchos coles y puedan disfrutar de los beneficios, de las aportaciones que tiene high ocio. O sea, que yo creo obviamente mucho en el negocio y es verdad que, bueno, que nos parece un negocio bonito, un negocio con un propósito que va más allá y que puede realmente contribuir a algo más, que es como nuestros futuros niños y los futuros, pues no sé, presidentes médicos o cualquier persona de este país o de cualquier otro. Creo que la educación, por desgracia, sigue siendo la misma cuando los niños sí que han cambiado. Entonces, muchas veces el error, ¿no? Por lo menos lo que yo veo, ¿no? Es que la sociedad cambia, evoluciona. Y creo que la educación que desde los colegios se da sí que es muy parecida. El otro día, por ejemplo, aquí como anécdota, veía unas fotos que salían las aulas de 1947 y las aulas de ahora. Y eran exactamente iguales. Entonces, ¿cómo puede ser que una sociedad que haya evolucionado tanto en todos estos años, en 80 años, desde el colegio, que realmente la mayor parte del tiempo la pasamos allí, sea exactamente igual el espacio? Entonces, lo que creo es que cuando yo estudié, los niños que éramos nosotros y los niños que hay ahora son muy diferentes y la educación sigue siendo la misma. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, nuestra labor es un poco, siendo una empresa joven, siendo una empresa ágil y siendo una empresa con capacidad de adaptarse a las exigencias del mundo actual, sí que creo que puede ser muy interesante el hecho de que nosotros podamos liberar a los profes, pero también complementar con los movimientos que exige el mundo ahora mismo y con la rapidez con la que vamos en un momento, con lo que cambia el mundo de un año a otro. También es cierto que sorprender a un niño es muy complicado. Me refiero, lo que a ti te interesa ahora mismo con 26 años, a ti te lo ponían con 14 años y sinceramente te daba exactamente igual. Pero seguro que algo, algo, ¿sabes? Algo al final se te acaba quedando y con actividades que estén cuidadas y que estén realmente pensadas para cumplir ciertos objetivos, bueno, se puede hacer algo muy bonito. Duro, la verdad es que fue un cambio muy, muy grande, básicamente porque tú misma eres la que te organizas absolutamente todo, la que a ti misma te dices esto tienes que hacer, esto tienes que hacer para cumplir este objetivo y a lo mejor luego no lo cumples, pero no tienes a alguien que te esté diciendo lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que entregar, sino que ahí tienes que un poco guiarte tú por ti misma ensayo y error, básicamente. Te guías por tu intuición, te guías con tu propia organización y bueno, y como tú buenamente puedes. Entonces yo creo que el cambio fue muy fuerte, ¿no? Yo era una simple junior 2, que le decían entrega esto y yo pues como buena trabajadora lo entregaba, ¿no? Y ahora es como, vale, qué visión tengo, qué objetivo tengo, cómo me voy a organizar, cuándo lo tengo que entregar y tienes un poco que responsabilizarte de ti misma y cumplir con las metas que te estableces. La que menos me gusta, sin lugar a duda, bueno, sin lugar a duda no, creo que también es parte del juego, ¿no? Pero también llevo 6 meses y me estoy aclimatando. Pero la carga de responsabilidad sobre tus hombros, cuando algo sale mal o esa incertidumbre, que creo que es la clave también un poco del emprendimiento, ¿no? La incertidumbre de cómo va a salir y esa carga de responsabilidad que tienes, eso no es lo que, o sea, no lo llevo mal, pero evidentemente es un cambio muy fuerte, es un reto el saber gestionarlo y creo que, bueno, que hay que aprender a llevarlo. Y lo que más me gusta es pensar que vamos a contribuir a algo más y que realmente podemos contribuir a una sociedad próspera y es que, sin lugar a duda, pensar en que el día de mañana, con todos los problemas actuales que existen en el mundo, pensar que puedes contribuir a una causa que va más allá, eso, sin lugar a duda, es lo que yo creo que nos motiva a las dos, que nos levanta también un poco cada mañana y que nos hace trabajar y involucrarnos de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias!